Hola, les habla Eduardo Soto, el amigo de ustedes en asuntos de inmigración acá en los Estados Unidos y vengo ahora con últimas noticias con respecto a la demanda que yo puse hace aproximadamente dos meses pidiendo a una corte federal ordenar a la Junta de Apelación Administrativa de Inmigración que tiene la decisión en sus manos sobre si es o no es un parol el I-220A y salida bajo fianza dado por ICE un parol y esta Junta Administrativa, como sabemos, la tiene, ese caso, desde dos años, este julio de 2023. Entonces, debido a esta demora, yo puse una demanda hace aproximadamente dos meses atrás y el gobierno americano tuvo hasta ayer, el 30 de mayo, en cual decidir y contestar qué iban a hacer con respecto a la demanda. No contestaron. Increíblemente no contestaron. Por lo tanto, han cumplido con su deber, que es un mandato, y ahora yo he puesto una demanda o una moción hoy en contra del gobierno pidiendo a ese juez o jueza federal que encuentra el gobierno de estar en incumplimiento de su deber y, por lo tanto, ahora tienen 15 días, 15 días para explicar el por qué no contestaron. Así que, tremendas noticias para quien tiene la I-220A y esa salida bajo fianza dado por ICE. Así que, esa soguita alrededor del cuello del gobierno americano con respecto a este problema que impacta más de un millón de cubanos, se le va acercando y enchicando todos los días. Para más de esto, comuníquense con nosotros, marcando ahora mismo el número que usted se encuentra en la pantalla.